Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien Dijiste que vendrías, que en un día podrías vivir sin mi amor Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz Todo está frío, siento el vacío Si tú no estás Puse el día y noche corriendo por ti En mi moto dando vueltas por tu casa buscando ser feliz Súbete a mi moto Nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto Ella guardará el secreto de todos Súbete a mi moto Súbete a mi moto